Tras una reunión, la llamada oposición del gobierno nacional convocó a una movilización a nivel nacional para protestar contra el gobierno Petro. La marcha se realizaría el próximo 6 de marzo. La jornada de manifestación se convoca para expresar el rechazo frente a algunas políticas del gobierno. Se debe respetar la independencia de poderes, la institucionalidad, los medios de comunicación y la justicia. También busca respaldar a la Corte Suprema de Justicia para la libre elección del nuevo fiscal general de la nación. Es una manifestación de respaldo a la Corte Suprema de Justicia para que de manera libre y tranquila, sin presiones políticas o ideológicas, elijan el próximo fiscal general de la nación. La marcha está convocada para el miércoles 6 de marzo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.